Lente Regional, noticias y opinión. Ahora Carol Vargas, quien es la funcionaria de la Cámara de Comercio del Centro de Conciliación. Carol, bienvenida a Lente Regional y hablemos de este taller que se adelanta en el marco de este festival. Claro que sí, Jeff. En el marco del Festival de la Conciliación para el Cambio, iniciativa que invita al Ministerio de Justicia, hemos realizado en alianza con el Centro de Conciliación de la Universidad de la Mazuría un taller de comunicación no violenta a los niños del grado quinto de la sede Santa Inés con el fin de que con las profesionales psicólogas de la Universidad de la Amazonía se instruya a los niños mediante los mecanismos alternativos de solución de conflictos sobre lo que es el diálogo, la buena comunicación para la solución de conflictos, de problemas que tengan ya sea desde pequeños y en su vida, que sepan que a través de estas psicólogas que son las capacitadas para indicarles cómo dar solución a estos conflictos, pues que lo apliquen en su vida y nosotros contentos de poder dar esta charla a los niños del grado quinto. Bueno, pues muchas gracias, Carol. También estoy acompañado de Paula Molina, quien es la directora del Centro de Conciliación de la Universidad de la Amazonía. Paula, bienvenida al Ente Regional y hablemos de esa articulación que ustedes siempre como Universidad y Centro de Conciliación realizan con las demás entidades. Jefferson, muy buenos días. Cordial saludo para todos los seguidores del Ente Regional. Sí, el día de hoy estamos realizando un taller en alianza con la Cámara de Comercio, ello debido al Festival de la Conciliación. Esa iniciativa del Ministerio de Justicia y el Derecho es con el fin de promocionar los métodos alternativos de solución del conflicto a través de actividades informativas y pedagógicas, actividades artísticas y culturales y una feria de servicios de justicia. Esa feria de servicios ya la realizamos y la vamos a seguir realizando durante toda esta jornada. La jornada va del 14 al 24 de noviembre. Es de resaltar que los servicios que prestamos en el Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico son servicios completamente gratuitos y se hacen a través de nuestros estudiantes de la Facultad de Derecho que ingresan al primero, segundo, tercer y cuarto consultorio jurídico de la universidad. Paula, las personas en este momento que requieran de un servicio de conciliación, ¿qué deben hacer en el marco de este festival? En el marco de este festival y todos los días del año, porque es de resaltar que el servicio se presta de forma gratuita durante todo el año, lo pueden hacer a través del correo electrónico cconciliacion.edu.co o también pueden acudir directamente al Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico el cual está ubicado en la antigua sede IDEMA. Muchas gracias a Paula Molina, quien es la coordinadora del Centro de Conciliación de la Universidad de la Amazonia y que junto con la Cámara de Comercio hoy en la Institución Educativa Barrios Unidos del Sur, sede Santa Inés en el barrio Tobar San Brano, pues realizan este taller en comunicación no violenta. Esta es la información que tenemos hasta el momento con la Cámara de Leonardo Díaz. Un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión.